Sin complicidades Hasta que nos echemos a patadas en Argentina Porque destruyen nuestras familias Hacen mierda a nuestros jóvenes No hay excusas Para ningún político Para ningún juez, para ningún fiscal, para ningún policía A ser cómplice de ellos ¿Dónde está la poesía? La sigue la policía Si esa vez ya no solo alcanzas Alguien hoy no duerme Las calles son suyas De la mano que sea Que enfrentarme nunca llegas Y anda por la ciudad Lo debollas Reparciendo la esencia Del artista que es un rato vuelca Oh Lo debollas Esquivando contores O a la borde de los señores Y dormir es barato Soñar no es para pobres Las calles son suyas Sea lo que sea Siempre tarde Nunca llegas El artista que es un rato loro El artista que es un rato Y no lo debollas El artista que es un rato Y uno que es un rato El artista que es un rato Suyas Gracias.